La problemática comenzó cuando la empresa de productos de alcantarillado hizo un desvío de las aguas pluviales que históricamente han inundado los barrios Vierna Ugarte, el sector del hospital Carlos Roberto Buembe y el sector del barrio Ayapal. Y todo ese desvío de drenaje de aguas pluviales tenía un curso, un recorrido de aproximadamente 1980 metros lineales hasta ser depositada la agua a lo que era la antigua mina de Ornibón, que está aproximadamente a un kilómetro de la monalla de Sosota. ¿Cuál es el riesgo o cuál es el posible riesgo de contaminación? De que debido a la geología y debido a la hidrogeología propia de la zona, de que este tipo de materiales son de origen volcánico, son materiales semiconsolidados, no son materiales de roca dura, son materiales porosos. Entonces el riesgo de infiltración de esas aguas pluviales hacia el manto cuífero subterráneo de la laguna es alto el riesgo de infiltración. Ahora, como el desvío de aguas pluviales, todas esas aguas pluviales tienen fenoles, grasas, materiales plásticos y contaminación de origen bacteriológico, porque todo lo que se deposita, todo lo que se recoge de las aguas de esos sectores y va a ir a parar a esa antigua mina de Ornibón. Nosotros estimamos que el volumen de agua que podría caer en la deposición del antiguo mina de Ornibón es de 1.740.000 metros cúbicos de agua. Las lagunas de Sosoka se abastecen cuatro distritos, se abastecen aproximadamente 60.000 personas, con datos oficiales del NIDES, esa cantidad obviamente puede ser más, pero en su totalidad se abastecen distrito 2, la parte norte del distrito 1, distrito 3 y un barrio del distrito 4. Entonces en su total serían más de 60.000 personas las que se verían afectadas si todas estas aguas pluviales empiezan a infiltrarse y a contaminar la laguna de Sosoka. ¿Cuál es el llamado de atención? Lo que es lo que se hace es que no se tiene que buscar una solución cortoclacista, sino de que se debe de evaluar mejor y se debe hacer un estudio más profundo de la hidrogeología, de la hidrología y una evaluación mejor de la obra civil en sí y contemplar la posibilidad de que ese vio, de ese cauce se extienda a favor de la pendiente hacia un depósito de agua natural, que en este caso puede ser el lago. Y de que si existe algún estudio o alguna evaluación que se hizo para la construcción de ese vio de aguas pluviales, pues que se presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!